Avanza ahora Wander, quiere tocarla nuevamente para Nico Alverrazín, su compañero logra, el contacto es Camargo. Ahora viene la pelota nuevamente para el centro de Cerro, no se arrepintió y la tocó en corto. Ahora sí, Nico Alverrazín con el centro al área, a ver qué pasa, hay una lucha ahí en el arco, gol de Wander, gol del Bohemio. Había una lucha allí entre el jugador que convirtió y el defensa, creo que era Corvo el que estaba peleándola, pero no logró, no logró tocarla. Gol de Wander, se abre la mañana, yo le digo Mora, lo dije, nos estaban esperando a nosotros para el gol. El autor es el número 19, es Agustín Alverrazín, de Alverrazín, Alverrazín. Alverrazín, chicos, como usted lo bautizó, 1 a 0 de visita a Gana Wander a Boston River. Bueno, un triunfo importante, parcial, para el equipo bohemio, pensando sobre todo lo que pueda llegar a ser la disputa, obviamente, de la tabla anual, que creo que es lo más importante, lo que a Boston, en este caso a Wander, le importa en este momento. Es una jugada interesante por parte del equipo Boston River. Le queda, queda solo, literalmente queda solo Nicolás, bueno, el hermano de Nicolás Alverrazín, Agustín Alverrazín, de cara al arco. Le saca tres defensas en el momento y, bueno, patea derecho al arco, donde Santiago Silva, sinceramente, no llegaba, ni por casualidad, llegaba realmente a defender esa pelota. La realidad es que Wander es el equipo que pega primero, quizás es un triunfo que le importa, pero que hasta el momento no se justifica, quizás, de lo que se vio en la primera parte. Me parece que fue bastante parejo lo que se ha visto hasta ahora, pero, bueno, el equipo del bohemio pega primero y, por lo tanto, deja a Boston River 0, Wander 1. Me parece que fue bastante parejo lo que se ha visto hasta ahora, pero, bueno, el equipo del bohemio pega primero y, por lo tanto, deja a Boston River 0, Wander 2.